Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas con expertos en enfermedades delinizantes en América Latina. Tengo el placer de compartir este espacio con Liliana Patruco. Liliana, más allá de ser una colega a la cual respeto muchísimo, es una persona a la que quiero muchísimo. Liliana es la directora de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Italiano de Buenos Aires. Trabaja en el centro de esclerosis múltiple de Buenos Aires. Ella lleva muchísimos años en lo que es el manejo de pacientes con enfermedad del espectro NMO y pacientes con esclerosis múltiple. Y en este caso específicamente, yo quiero escuchar a Liliana en cómo ella ve las nuevas terapias para el manejo de pacientes con enfermedad del espectro NMO. En los últimos años han aparecido muchas innovaciones en este campo, en este grupo de pacientes, y a veces no nos queda tan claro desde el consultorio cómo incorporamos esas tecnologías o esos datos al manejo de pacientes con enfermedad del espectro NMO en este caso. Liliana, me gustaría conocer tu mirada y cómo ves ese contexto de las nuevas terapias en el manejo de pacientes con enfermedad del espectro NMO. Bueno, ante todo, gracias Juan por la linda presentación. Obviamente yo también te respeto y te quiero mucho a vos. Y con respecto a la pregunta que me hiciste, y que es muy interesante, muy interesante sobre todo porque implica un gran cambio en nuestra manera o en la manera que vamos a tener a futuro. Tengamos en cuenta que todavía las nuevas terapias no las tenemos disponibles en nuestro continente, pero en breve indudablemente lo estarán. Y digo que es un gran cambio porque hasta ahora nos estamos manejando o con inmunosupresores de amplio espectro, como por ejemplo azatioprina o micofenolato, en donde no estamos dirigiendo nuestra terapia específicamente a los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad, si en el caso de rituximab, en donde ya tenemos una mejor aproximación fundamentalmente al disminuir la producción o al impactar en el número de células anti-CD20 en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de los anticuerpos contra acuaporina 4. Lo bueno de estas nuevas terapias, llámense inibilizumab, eculizumab o satralizumab, es que al conocer sobre todo en estos últimos años mucho más en detalle fisiopatología, podemos dirigirnos contra blancos terapéuticos que son específicos. O contra interleuquina 6, como en el caso de satralizumab, que no es solo bloquear interleuquina 6, sino toda la cadena de eventos que se dan a continuación y que tienen que ver con mejorar la permeabilización de barrera hematoencefálica, evitar el daño astrocitario, evitar la activación también de complemento, o bien, y que esto es interesante también en el caso de inibilizumab, que si bien actúa fundamentalmente sobre células B, son células B CD19 positivas, y que me va a involucrar toda la línea de desarrollo de estas células B, desde las formas más iniciales, que son las pro células B, hasta todas las células plasmáticas, y no va a tener impacto sobre subgrupos de células T, como en el caso, por ejemplo, del rituximab. Entonces es un mecanismo de acción mucho más específico, y eculizumab actuando fundamentalmente sobre complemento y evitándome ese clivaje de la fracción C5, protege también del daño astrocitario. O sea que tenemos o vamos a tener en el futuro próximo tres medicamentos que están apuntados o focalizados a distintos blancos terapéuticos en la fisiopatología de la enfermedad. Algunos con un mecanismo de acción que es mucho más amplio, más global, otros que son más específicos, como el caso de eculizumab y que actúa únicamente sobre la fracción C5 del complemento. Pero desde el punto de vista de cómo funcionan, y sobre todo basándome en esto, cómo el conocer mejor la fisiopatología de la enfermedad hace que puedan desarrollarse fármacos a medida. Claro. Iliana, tocaste uno de los puntos que es el de conocer un poco más la enfermedad, y en los últimos años entendimos que las enfermedades del espectro NMO constituyen un grupo de enfermedades de pacientes, algunos cero positivos, otros cero negativos, y dentro de los cero negativos empezamos a identificar sus grupos. ¿Crees que estas terapias, estos tres tratamientos aprobados y evaluados específicamente para la enfermedad del espectro NMO, aplican para todos los pacientes? No, Juan, no aplican para todos. Si bien hemos visto que en los ensayos clínicos se incluyeron pacientes cero positivos y cero negativos, la gran mayoría de los pacientes eran cero positivos, con lo cual no pueden sacarse conclusiones válidas debido al escaso número de cero negativos. Entonces, hoy en día pueden ser utilizados para aquellos pacientes con espectro de neuromielitis óptica, pero positivos para QP4, y todavía tenemos deudas pendientes para los cero negativos y también para ese porcentaje de pacientes con enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOG, ¿no? Esas son todavía nuestras deudas pendientes a futuro. Clarísimo. Lili, esta pregunta va más orientada desde cómo estas tecnologías las trasladamos al consultorio, y hoy tenemos pacientes que vienen en tratamientos con esas terapias off-label que venimos utilizando desde hace tiempo, como rituximab, micofenolato, cetreoprina, y la pregunta es, estos pacientes que vienen utilizando los tratamientos, al poder contar con estas nuevas terapias, ¿debieran ser cambiados a estas nuevas terapias que vienen con ensayos clínicos, y tráeas específicos para esta patología? ¿Cuál es tu mirada de ese lado? En cuanto a eso, bueno, como vos muy bien sabés, muchos de los pacientes están en tratamiento con azateoprina, micofenolato, rituximab, y mi impresión es que aquellos pacientes en los que hemos logrado un buen control de la actividad de la enfermedad, no tienen efectos adversos que sean intolerables, mi impresión es que vamos a poder continuar con ellos. Si eventualmente se presentara falla terapéutica, podemos optar por estas nuevas opciones cuando las tengamos, y en la medida en que vayamos teniendo nuevos pacientes, probablemente al tener disponibles estas terapias, uno pueda pensar en la opción de utilizarlos. Pero los que ya se encuentran en tratamiento, bien controlados, sin efectos adversos, que sean serios, mi impresión es que podemos continuar con las mismas. Clarísimo. Lili, respecto a muchas veces los ensayos clínicos, incorporan pacientes en contextos regionales distintos a nuestras realidades desde el marco epidemiológico, sobre todo infectológico. Mi pregunta puntual es, en base a los datos que hoy tenemos de los ensayos clínicos, que incluyeron muy pocos pacientes de nuestro subcontinente, ¿hay algún dato de seguridad que te preocupe de los tres medicamentos aprobados? ¿Hay algún dato de seguridad que quisieras tener en mayor proporción o en mayor extensión? Sí, obviamente siempre considerando lo acotado que son los ensayos clínicos, a uno le gustaría tener más datos en cuanto a las fases de extensión que tienen cada uno de ellos. El único que me genera más preocupación, sobre todo porque hay un warning en sus indicaciones y demás, es el caso de culizumab, con una mayor proporción de infecciones de meningitis. Obviamente que en nuestro contexto latinoamericano nosotros tenemos más enfermedades infecciosas que lo que podemos ver en Estados Unidos, en Europa, por lo tanto, creo que, y como hacemos con muchos fármacos que se utilizan independientemente, pero para tratar a la esclerosis múltiple, deberíamos tener un buen paneo o un buen screening infectológico de los pacientes antes de iniciar con estas terapias y, por supuesto, tener todo el esquema de vacunación completo antes de iniciar estas terapias y vacunación contra meningitis en el caso específico de culizumab. Lo otro que también va a ser muy interesante es, más allá de tener los resultados de extensión de los distintos ensayos clínicos, poder empezar a tener datos de nuestra vida real con pacientes que de pronto no son exactamente iguales a los que se incluyen en los ensayos clínicos, porque probablemente tengan más comorbilidades asociadas, cosa que uno no lo ve en los ensayos clínicos, y ver si en estos grupos de pacientes también pueden funcionar bien, y además no traer aparejados efectos adversos serios a largo plazo. Clarísimo. Liliana, para terminar, bueno, te entiendo que es un nuevo escenario muy alentador en el sentido de que son terapias, como bien mencionabas, más dirigidas hacia mejor comprender la inmunopatología. ¿Algunas consideraciones finales respecto a este escenario? ¿Crees que estamos en un escenario en donde se podrá modificar esta historia natural, entre comillas, que teníamos de la enfermedad del espectro en el medio, en donde la definíamos como una situación bastante pesimista para los pacientes? ¿Crees que esto va a ser distinto en los próximos años con estas nuevas terapias, con esta mejor comprensión de la enfermedad? Yo estoy absolutamente convencida que sí, y por varios motivos. Primero, a diferencia de lo que ocurría tiempo atrás, hoy el diagnóstico se hace mucho más rápido, ya no estamos hablando de neuromielitis óptica y esperar a que tuviera los dos eventos. Hoy, frente a un único evento, mielitis, síndrome de tronco cerebral, neuritis óptica, que nos genera sospecha, podemos optar a buscar los anticuerpos. Ya teniendo anticuerpos positivos, decimos, es un espectro de neuromielitis óptica, diagnóstico precoz, y vamos a poder iniciar el tratamiento lo más precozmente posible también, que es la única manera de controlar actividad y de controlar además las secuelas que pueden, o que están directamente relacionadas con la agresividad de las recaídas. Entonces, creo que sí vamos a poder modificar la historia, no solo por estos tratamientos, sino además porque somos más agresivos también en tratar las recaídas. Y hoy en día ya sabemos que probablemente la mejor opción no sea el uso de corticoides, sino directamente la plasmaféresis o eventualmente combinación corticoide más plasmaféresis para intentar recuperar al máximo posible el paciente. Y si bien no tenemos criterios de falla terapéutica específicos para pacientes con espectro de neuromielitis óptica, la presencia de actividad, y me refiero a actividad clínica, ya es suficiente como para generarme la alerta, y considerando que voy a tener más opciones terapéuticas, cambiar lo que estoy haciendo. Pero creo que indudablemente en el campo del espectro de la neuromielitis óptica se ha abierto un escenario increíble, y vamos a poder cambiar la historia de nuestros pacientes. Coincido, coincido, muy interesante. Bueno Liliana, muchísimas gracias, un placer escucharte, y bueno, estamos en contacto. Gracias Juan, un placer estar con vos como siempre. Un abrazo, hasta la próxima. Chao.